¿Alguien más? Suba su mano Suba su mano ¿Pueden repetir lo mismo que diga yo? Suba su mano Y dice San Viernes Divino San Viernes Amado San Viernes Amado Cuida mi intestino Cuida mi intestino El grueso y el delgado El grueso y el delgado Protege mi páncreas Protege mi páncreas Beba lo que beba Beba lo que beba Que no sea esta tarde Que no sea esta tarde Mi última pera Mi última pera Porque al salir del sur Porque al salir del sur No me desampares No me desampares Porque si manejo Porque si manejo Me parto la madre Me parto la madre Salud Salud Ahí va otra oración Ahí va otra oración Les voy a dar a probar El tequila Este es vainilla Les voy a dar a probar Tequila Este es vainilla La botella para que lleve El muchacho Tiene el orijo El pan Se lo tome De los canines Tiene que estar bien frío Para que sepa rico Mucho señorito ¿Sabes? Suba su mano Todos empezamos A decir a las oraciones Que van a terminar Les parece bien ¿Alguien más? Suba su mano Por favor Y dice Subo a la loma Subo a la loma Subo a la loma Subo a la loma Bajo para abajo Bajo a la cuesta Bajo a la cuesta Me chingo este tequila Me chingo este tequila Y nada me cuesta Y nada me cuesta Agua de las verdes matas Agua de las verdes matas Tú me tumbas Tú me matas Tú me tumbas Tú me matas Tú me haces andar a gata Tú me haces andar a gata Con otro tequila más Con otro tequila más Nos hacen abrir Nos hacen abrir Salud 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 Muy bien Muchachos Este Quieren tarjetita Para que vayan a comer Aquí a la vueltita O al mercadito Que digan El mercadito